Atención, el procesador que vamos a ver a continuación viene de una fase de desarrollo previa a la final, por lo que su rendimiento y especificaciones pueden variar con el producto final. Este vídeo solamente es para divertirnos, curiosear y aprender. Creo que es bastante evidente por el título, pero este vídeo no es oficial, no tiene ninguna relación ni está patrocinado por Intel, por lo que preparo las palomitas ya que vamos a probar juntos un procesador Intel Confidencial. Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Todavía no me creo que hemos pasado la cifra de más de un millón veinte mil personas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la cuestión es que en este vídeo no sé si me voy a meter en líos, ya que estaba buscando por internet y encontré algo que en teoría no debería estar puesto a la venta. Son procesadores Intel Confidencial. Seguramente las personas que más entienden en la comunidad del canal sabrán que estos procesadores son versiones previas que manda Intel a los fabricantes para probar placas base, portátiles, ordenadores premontados, etc. Hasta donde sé, estos procesadores una vez que los recibes tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo de cómo que los vas a devolver y una vez terminado las pruebas tienes que devolverlos para ser destruidos. Lo que realmente no entiendo es cómo terminan el mercado negro vendiéndose de segunda mano. Lo que está claro es que muchas personas lo compran ya que puedes ahorrarte un dinero para un modelo en concreto, pero esto es una pequeña lotería ya que al ser un producto previo a la salida es posible que las frecuencias o especificaciones no sean las mismas que el producto final. Y además Intel no te garantiza este producto ni de lejos. Pero ya sabéis que en este canal nos gusta arriesgarnos. No me lo creo. El santo grial de los procesadores de Intel. El que todo el mundo quiere probar o por lo menos yo estoy deseando probar, el fantástico QV-1J, que es ni más ni menos que el 11900. No es el tope de gama, pero bastante tocho. En un principio pensaba que me iban a tangar, que me iban a enviarlo una cosa que no era, pero no. Muchos dirán, so, ¿y cómo vas a probar un procesador que no ha salido al mercado? Bueno, todavía no han salido las placas Z590, pero sí podemos usar una Z490, que aunque no vamos a ser full full rendimiento, podemos probarlo y ver más o menos cómo rinde. He comprado esta porque era barata, una de Gigabyte. Es LGA1200, que aunque solamente soporta décima generación, actualizando la BIOS podemos coger y darle soporte a este procesador. O eso creo. Para descargar la última BIOS del fabricante tendremos que poner el nombre de nuestra placa en Google. Y ir a la web del fabricante. Soporte, descargas y buscamos la sección de BIOS. Pero antes voy a mirar el soporte de CPU, a ver... ¡Ah! No pone que soporte onceava generación. Efe en los comentarios por qué SFXO va y compra una placa y esta no soporta el procesador del vídeo. Pero no te preocupes, ya que si nos vamos a la sección de BIOS... Atentos, atentos. Podemos ver que soporta onceava generación bajo BIOS. Así que... Tiene que funcionar, joder. Y espera, que no tengo ningún procesador de décima generación para actualizar la BIOS. Nah, es broma, ya que en este vídeo vamos a ver una técnica para poder actualizar la BIOS sin programador, sin procesador ni RAM. Ya que... Vamos a usar el BIOS Port, ya que muchas placas podemos actualizar solamente con este USB. Ok, estas placas suelen llevar un botón que pone BIOS no sé qué serigrafiado. Ese botón será el que active la actualización. Simplemente descargamos la última BIOS y la metemos en la raíz de nuestro pendrive. Depende el fabricante te recomendará que formates el pendrive, que lo formates en FAT32, etc. En este caso yo no formateo, pero es recomendable. Ahora viene el truco, el truco importante, y es el nombrar la BIOS que hemos descargado con un nombre concreto. En este caso Gigabyte nos pide que pongamos Gigabyte.bin. Nos preguntará si queremos cambiar la extensión, tenemos que dar así. Ahora tenemos la BIOS con un nombre concreto, que a la hora de enchufar el pendrive en la placa, esta sabrá qué BIOS tiene que incorporar al módulo. Así que vamos a ello. En un vídeo anterior me volvisteis a preguntar por qué está la fuente así, y es para un proyecto secreto que está en camino, pero no puedo hablar de ello, así que vamos a montar la fuente. Para hacer este update, tan solo tenemos que conectar el conector principal de alimentación y la alimentación de la CPU. Ni RAM, ni CPU, nada. Metemos el pendrive en el conector específico, hay algunas placas que no tienen conector específico, y le damos al botón. Y voilà, ya estamos utilizando la placa de la forma más sencilla. Este método también podemos usarlo para actualizar las BIOS para los procesadores de portátiles. Simplemente cuando deje de parpadear, ya estará la BIOS cargada en el sistema. Es curioso, hay gente que no sabe actualizar la BIOS, y los suscriptores de este canal saben. Actualizar la BIOS de tres formas. La tradicional, con un programador, y con este método. Después de unos minutos... Funcionó. O eso pensé en un principio. Ya que resulta que después de reconfigurar el nuevo hardware al sistema, resulta que no dio vídeo. Así que decidí conectar una gráfica, en este caso mi Star Wars, para ver si de este modo funcionaba. Y esta vez... Sí, funcionó. Mirad eso chicos. Rocket Lake. Socket 1265W de TDP. Claro que sí. Vale, vemos las nuevas instrucciones que han incorporado en este procesador. Que son bastante interesantes. Habrá que verlas en práctica. Y bueno, 8 núcleos, 16 hilos... Es curioso que ahora un tope de gama tiene menos núcleos que el tope de gama anterior. Creo que están apostando por ser los más potentes en el gaming. ¿Qué os parece que antes de hacer cualquier benchmark que es más aburrido, probamos algún juego? ¿Sí? Pues vamos. Buah chavales, menuda decepción. Solo 400 FPS. A ver, que está muy bien. 390 y pico. Pero esperaba más. A ver, espera un momento. CSGO limita los FPS a 400. Vamos a poner 1000. A ver qué pasa. No. No. ¿Qué? ¿What? 1000 FPS chicos. Esa es la media. O sea que estamos chocando en los 1000. Creo que CSGO no se puede poner más de 1000 FPS en tiempo real. ¿A que no? No me lo puto creo. Es que no me lo puto creo. Estamos chocando con el... No, no, no. No pasa de 1000 FPS. El motor. El motor de Counter Strike. No aguanta más de 1000 FPS. Y no estamos jugando con una 3080. No, no. Estamos jugando con otra gráfica. El procesador está empujando a la gráfica de una forma bestial. ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Vale, acabo de mejorar mi tiempo. Vale, este mapa no tiene mucha carga gráfica. Vamos a probar algo más pesado. Estuve haciendo pruebas de resolución y demás y en Mirage me da más de 700 y pico FPS de media. Ojo, de media. Lo más loco de esta unidad es que, por algún motivo, cuando se le exige rendimiento, esta unidad baja su frecuencia a 3,8. No sé por qué, pero estamos rodando a estos FPS a 3,8. Imaginaros a 5 GHz o más. Lo curioso es que cuando hacemos benchmark, los resultados tampoco es que sean ¡guau! Pero cuando jugamos, la situación cambia. Es como que han cambiado todo. Una media de 390 FPS, 370. O sea, que estamos pegando picos de 400 o 500. Increíble. La risa es que son estos FPS a 3,8 GHz. 3,8 GHz. ¿What the fuck? ¡Quiero ver este procesador a 5,2! Estuve intentando hacer overclock, pero ni por BCLK no me dejaba de ninguna manera. No sé si es por la placa, pero estuve trasteando, pero no fui capaz. Mejoré un poquito, pero ya os digo que es que no me dejaba hacer nada. Lo mismo con otra placa, mucho mejor, quién sabe. Otra cosa interesante que trae este procesador es la gráfica integrada. Y es que parece ser que se han puesto las pilas con la nueva generación XE. Y bueno, estuve intentando instalar los drivers, pero pensad que es un procesador que no ha salido. No hay drivers disponibles. Así que, utilizando mis habilidades, intenté instalar unos drivers piratillas. Y conseguí hacerla funcionar. Pero de repente, cataproz. Estuve intentando otra vez con otros drivers. Y al final conseguí hacerlo andar con la gráfica integrada. Y conseguí llegar a jugar Fortnite. En ocasiones, y dependiendo la zona del mapa, caían un poco los FPS. Pero en general eran 60 estables. Que no está nada mal para ser una gráfica integrada en el procesador. No tengo ni idea de cómo será cuando salga. Pero durante las pruebas que yo le he hecho, no ha ido ni tan mal. En cuanto al consumo total del equipo. Teniendo en cuenta ventiladores, placa, RAM, fuente. Hemos tenido un consumo total de unos 180 vatios. Mientras los núcleos están todos al 100%. Bueno, al 100%, a 3,8 gigahercios. En reposo se pone a 4,4, pero a 3,8. Realmente creo que son pocos vatios de consumo. Habría que verlo overclockando. Yo creo que este procesador va a ser uno de los que más overclockan. Y las placas que estamos viendo que llegan al mercado dicen, aquí hay VRM. Bueno familia, espero que os haya gustado este vídeo. Que os he traído en exclusiva. No sé si Intel se enfadará conmigo. Lo siento mucho. Pero es que me moría de ganas de probar vuestro nuevo procesador. Que seguramente compraré cuando salga al mercado. Ya que quiero comparar las versiones. Seguramente haga otro vídeo haciendo un poquito de nitrógeno líquido. Le cae por error al procesador para ver cuánta frecuencia podemos tener. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludito a todos. Y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!